¡Hola amiguitos de Pixelacos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Sito, no pone mi nombre por ningún lado, aquí, bueno, lo veis en la pantalla de Erick que ahí arriba pone Sito Pixelacos. Ese que hay ahí, el GMAI64, es Erick. ¡Hola Erick! Hola, hola a todos. Aquí estamos jugando, Erick. Estamos jugando al Racket Fury, se llama. Al Racket Fury, exacto, que es un juego de ping-pong. Es un juego de ping-pong que está... Sí, dime, dime. No, no, eso es un juego que estuvimos probando y está bastante chulo. La física de la pelota está muy guay y se mueve todo muy bien. Mira Erick que bien lo hace, mira Erick que bien lo hace. Desde aquí parece que esté rebotando encima de la mesa. Desde aquí parecía que estaba rebotando encima de la mesa. Pues eso, básicamente no es una gran cosa, que es un juego de ping-pong entre robots, pero la verdad es que funciona muy bien. Sí, es sencillito, los robots son sencillitos. Y es lo único que se pide en un juego de ping-pong. Sí, 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 sí. Los stand-up son chulos y en online funciona bastante bien. Algún golpe hacia alguna cosa rara, pero por lo general no tuvimos problemas ayer, ¿verdad? No... Verdad, verdad, funciona bien. Bueno, los mandos que están viendo en la pantalla, en mi pantalla, no son los mandos que estoy usando yo realmente, porque estos son los de qué, Sito, los de qué... Esos son los de las Oculus Rift S y de las Oculus Quest. Vale. Por lo menos tal como lo veo yo desde aquí. Los de realidad virtual mixta de Windows. El Motion Controller. Si el juego no es compatible, pues me asigna esto. ¿Motion Controller se llama el de realidad mixta? Creo que sí, no, Motion Controller o algo así. Bueno, el de Windows Media, sí, sí, sí. Windows Mixed Reality Controller lo llaman. Tú estás jugando en las Lenovo Explorer y yo estoy jugando en las Oculus Rift clásicas, las CV1. El juego está también para Oculus Quest, que yo lo he jugado bastante en Oculus Quest, y el juego es idéntico y funciona exactamente igual de bien. Lo que pasa es que lo estoy jugando aquí ahora para poder grabar la partida bien con Eric. Pero se puede jugar con Oculus Quest, así puedes estar a jugar de pie si quieres, en la habitación que sea, sentado, tumbado... Bueno, tumbado no. Pero sí, el juego también tiene IA, puedes jugar contra la IA, está bastante chulo. Y aquí las físicas... Tiene físicas... ¿Y el precio? El precio me parece que está... ¿A cuánto he pagado? Creo que 14, 14 o 19, creo que vale. Menos de 20 euros. Sí, 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 sí. Y, ah, estamos probando. Esto no cuenta aún, esto no cuenta aún, ¿ves? Sí, esto es el peloteo... Sí, ahí, así me las... Cuanto le demos ahí al Start. Sí, sí, cuanto le demos al Start. Vamos a calentar un poquito. Antes de pegarle la paliza al Sito. ¿Sabes? Creo que hoy noto tu raqueta un poco desplazada de la bola. No, ahora la veo bien. Hace un rato la veía un poquito como si no le dieras desde el centro, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ahora he hecho el doble golpe ese del que hablo siempre. Ya lo verás en el vídeo, el doble golpe. Venga, venga. La última bola y empezamos. Venga. ¡Uy! ¡Oh! No jugamos a ir a malas tampoco, que quede claro la gente, que vamos a jugar para pasarlo bien un rato y ya está. Y a veces sí que sin querer le damos un poquillo fuerte y se va... Pero no. Y aquí le damos... Aquí se puede ajustar la mesa, se puede ajustar la mesa, me voy a enseñar un poquitín. Se puede ajustar la altura, se puede regular el ángulo y se puede regular también la profundidad y moverte donde tú quieras. O sea que puedes jugar sentado perfectamente, jugar de pie y si juegas sentado no juegas abajo como un niño de tres años encima de la mesa, te lo puedes poner bien alto. Pero... Nada, dicho esto, vamos a hacer alguna partidilla. Venga. Venga. Eh... ¡Set Juan! ¿Has visto el partido ya? Sí, sirvo yo. Sí, sirvo yo. Sí, sirvo yo. ¡Ostras, qué mal! ¡Hala! ¡Madre mía! El saque. Para que no lo sepa, el ping pong, la pelota tiene que rebotar primero en tu propio campo. ¡Uy! ¡Uah! ¡Jajaja! ¡Va bien! A ver, sí, va bien. Lo único que estos cascos... El tracking es bastante malo porque solo puedo... Tengo unas cámaras delante de mi caspa. Sí. Que son las que... Tracking inside out. ¿Dónde están las... Sí. ¿Dónde están los mandos? Por ejemplo, Cito tiene tracking total, ¿no? Yo tengo tracking outside... ¿Detrás de la cabeza? Outside in. O sea, tengo los satélites de las quests, entonces me ven a mi todo el cuerpo por separado. Me ven los... Si yo me pongo las manos detrás de la cabeza, no me la detecta. Pero a ver tú, Cito... ¡Ay! ¡Tramposo! ¡Jajaja! Me la he colado, me la he colado. Bueno, esto era así. ¡Ira, ira! ¡Jajaja! A ver, a ver, otra vez, otra vez. ¡Jajaja! 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 Hoy está funcionando mal. Hoy está roto. Ahora saco yo. El otro día me estabas apalizando... ¡Tu novia me apalizó! ¡Maje tu! también hay alegría con efectos pero voy a intentar darle con efecto que malo soy los dos logros de bien el efecto y todo sí 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 te pega si le pegas listado listado y estamos jugando en arcade en simulaciones más realista lo que pasa que también es más es más difícil obviamente salgas tú no se puede decirla un segundo un segundo un segundo un segundo pero un segundo por ver pero un segundo vale ya ya puedes estábamos diciendo que no se puede decir las palabras pero esperamos que todos estén bien la sé verdad de cierto virus palabras de cierto virus que youtube nos desmonetiza los vídeos y la mencionamos que ya ves monetizarlo no vamos a sacar los 10 céntimos que sacamos por cada vídeo ya no es ya no que sepa que sepa la gente que no es por el dinero que sacamos 10 céntimos de cada vídeo es porque porque cuando te limita la monetización también te lo prohíbe a según qué público no te lo recomienda el vídeo otras personas te lo prohíbe algún país incluso o sea que es mejor que no lo que no lo tengas y ya estás pero esperemos que todos estén bien de de la cuarentena y de todo eso lo relativo otra vez ostras 55 mira 12 12 a ver yo jugando al ping pong me defendía devolviendo la pelota tal como estamos jugando ahora si jugará contra uno de esos que van que le pegan así porrazos que juegan tres metros alejados de las tablas eso es imposible yo juego con los amigos tranquilamente ya está como estamos jugando todo aquí yo ahora a la 59 ya si hace un segundo yamos esa si la hubiera devuelto también me da el punto eso es lo que te expliqué cuando la pelota se viene fuera si la devuelves en el ping pong real es culpa tuya por haberla devuelto aquí no aquí no pasa nada aquí intentas devolverla y él contará él se daría cuenta se dará cuenta de que iba a fuera desde que el juego sepa que la bola iba a picar fuera de si le des o no le des te da el punto para ti sí joder sabes que me hace mucha gracia que cuando al eso que hemos hecho al principio del calentamiento cuando juegas tú solo ahí está el bot y también puedes hacer calentamiento cuando estás calentado te las devuelve absolutamente todas no hay forma de no hay forma de que no te devuelva ninguna le pegas picadas así para fuerte allá y se teletransporta y te la devuelve y luego cuando empiezas la partida empieza a fallar al gilipollas la inteligencia artificial te toca a ti hola es que por este lado me cuesta más por la situación yo por eso la gente verá que estoy más desplazado a este lado porque como tengo la raqueta aquí estoy más desplazado a este lado para cubrir mejor este tú estás al centro tú estás al centro mi raqueta tiene un agujero sí está bien hecha la raqueta hay otro juego hay otro juego también de ping pong que se llama 11 table tennis ese no lo he probado pero dicen que también está chulo ostras esa esa me ha hecho un efecto luego lo verás en el vídeo ostras que torpe la discontinua hola ha visto que efecto ha hecho ayer le decías a leti pero saca bien estaba sacando bien leti todo el rato pero desde fuera se ve raro no 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 lo estaba bien al ordenador ostras ostras no puede ser que me devuelvas eso ni yo me lo creo es que encima cuando las devuelves las las apunte como si hicieras una estrategia súper buena y es de chorra que la devuelve para allá sabes joder es que por la izquierda no puedo tío si todo sale bien deberíais estar viendo la parte de eric y la parte mía si todo está saliendo bien a lo mejor luego resulta que sólo veis una de las dos o igual nadie ve este vídeo ah mira rebota en tu campo ha visto ha rebotado en tu campo y ya lo detecta antes de que toque antes de que toque yo uy esa me ha pillado un efecto raro eh match point open and serve punto de cerilla punto de cerilla ¡Ahí va! 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 ¡He ganado! Vale, le doy, le doy Mira, me sale, me sube la experiencia No puede pasar la pelota No veo, es que está aquí mi marcador Está aquí mi marcador Claro Pero mira Que el marcador es físico, quiero decir Ah, no, la acabo de verla, la acabo de verla atravesarlo Ahora no la veo, no la veo Venga, da igual Me ha subido la experiencia Ask for rematch Venga, waiting Start Empiezo yo Empiezo yo Get ready ¡Ey, ey! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Se lo has hecho con mala intención Voy a bloquear mi potencial ya Erick era un profesional del tenis No, no ¡Joder! Uy, oigo unas sirenas Se ve que será para que la gente se meta a los refugios nucleares Las que van al centro son las más difíciles a veces Sí, claro Porque no calcula bien Yo le pego así del revés al centro Así, claro Con la parte negra Con la parte negra Así Voy a coger la raqueta como los chinos Sí, sí, así En plan joystick, ¿eh? Venga, venga, va Voy a jugar así un rato, ¿vale? Así Lo tengo cogido como si fuera un stick Que lo sepa la gente Porque mi mano no se ve Yo tengo el mando al revés totalmente Yo he jugado así en verdad, ¿eh? O sea, quiero decir Uy, ¿qué ha pasado ahí? ¿Dónde se ha ido? La he visto desaparecer, ¿eh? Bueno, me la voy a coger normal ya ¡Eh! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! Estaba mirando para otro lado No me la esperaba esa Esa me la has tirado a traición, ¿eh? Me va a hacer una sacada En realidad ¡Ostras! Muy buena esa Estaba pensando Lo mejor de todo esto Es que me quiera ir a buscar la pelota, ¿eh? Sí Es verdad Está en el suelo Y le hago así Y ya lo tengo en la mano ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué malo! Ayer estaba más fino que hoy, ¿eh? ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah! Que se ha ido fuera Me di flojo ¡Uy! ¿Qué? No sé lo que ha pasado Eso es lo que le pasaba ayer al etíbez Le pasaba... Hacía cosas raras Lo sacaba bien ¡Uy! ¡Oh! ¿Le diste? Le di, le di, sí, sí ¡Joder! ¡Uy! ¡Uy! Esa, esa, esa Ahí va Set point ¡He ganado! No sé lo que ha pasado ¿Pero por qué me las da todas a mí? Todos los fallos No sé ¡Uy! Mira cómo jalpeo Mira cómo jalpeo Mira cómo jalpeo la tala ¡Uy! ¡Oh! Esa, qué buena Yo ¡Ostras! Se me ha venido muy mal Yo, yo otra vez Perdona ¡Uy! Tú no has notado el doble golpe, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Lo has notado el doble golpe? Sí, es que eso Es que el leddy no lo notaba Y a mí no me pasa Siempre le pasa a ti Luego lo veré Me fijaré en el vídeo Haber grabado desde tu lado Puede ser por el mando Que es uno porque... Te toca sacar a ti Siempre que hace un doble toque Parece que le aplica algo del ajo Algo porque se me... Se me escapa No, esa se me ha escapado Porque se me va muy bien Pero otras se me escapan Por eso Por el doble toque, tío ¡Uy! ¿Qué? Las has rebotado muy para arriba ¡Ay! ¡Ostras! 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 ¡Ostras, esa! ¡Buah! Te cansa, ¿eh? Sí, 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 sí Voy a remangarme ¡Ay, perdón! No, no, tranquilo, tranquilo Estoy remangándome mientras Mira, mira, qué chulo Sacas tú Yo estoy jugando con los pies Todo el rato, ¿eh? ¿Con los pies? ¿Tú estás sentado jugando? Estás jugando, ¿no? Sí, claro Si estás sentado, quiero decir Yo estoy igual, estoy sentado Estoy sentado aquí Tranquilamente De pie, de pie realmente jugaría mejor De pie me lo haría Porque pues sin para un lado Lo que pasa es que te decís Ay, que me choco con la mesa Y en realidad no te vas a chocar Pero bueno Te chocas contra la tele ¡Ah! Desde que me la tiras por aquí Te has golpeado Te has golpeado a ti mismo Con el mando, ¿verdad? No ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Ostras! Esa 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 Ha venido Doble No sé Cómo Tío Le doy De pura Chorra Sí Tírala Así El Bot El Bot La Lanzasito Flipado ¿Sabes? Lanza 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 Lanzamela así Lanzamela así Lanzamela así Lanzamela así No, que me quitan el punto No, hombre, no Que va ¿Ves? Como no ¡Ostras! El bot El bot Cuando saca Hace así Hace así Hace así Hace así Perdió un punto ¿Verdad? Igual Lo hace todo flipado Así para arriba Así, así, así A ver Se pilla Se pilla Cuando pilla Velocidad No se puede frenar Ya Uy Uy Uf Uf Lo he tocado Lo he tocado Match point Punto de partido ¡Ostras! Venga, venga ¡Ostras! ¡Ostras! Uf ¡Qué presión! ¡Aaah! ¡Qué presión! ¡Qué igualado tú! ¿A ti te dan experiencia ahora? Sí Luego gana Creo que gana ¿Ves? Va ganando monedas Luego puedes desbloquear avatares Otra va Sí, como el avatar de Cito Diferente al que tengo yo Ahí, espérate Ahora que lo pienso La gente estará viendo esto Y estará viendo escenarios distintos ¿Sabes? Ah, claro Sí, sí No me he puesto el escenario El escenario lo puede cambiar cada uno Sí, sí, sí Será una rayada para la gente esto, eh Venga, la última ya El que gana esta gana todo, eh Vale, venga Es que lo que digo Es que el escenario Cada uno elige el suyo No influye al... Yo tengo el que viene por defecto El que gana esta gana todo Será cabrón si he ganado yo dos El que gana esta gana todo Al mejor de... No puede, tío Venga ya Tiene trucos o algo Esa habilidad, hombre Esa agilidad, tío Cito tiene mucha más experiencia que yo, eh En la VR En la VR ¡Toma, toma! Sí, sí, sí Y en la VR Y, bueno, en este juego también un poquito Porque he jugado mucho en las quests Contra... ¡Oh! Contra los bots Pero no, pero hombre Pero lo hace bien Si estás a punto de ganarme, tío ¡Ostras, esa! A punto no me vale Sí, sí Esa es muy buena, eh Tienes que haber corrido hacia atrás Como los teministas Yo Venga, saco yo ¡Ey! ¡Tromposo! ¡Ah, me di en la pierna! Esa es mala hostia, eh Esa es mala hostia Precio, tío La verdad Tú otra vez Me da mi espada la cara la pelota Me río no porque falle Sino porque me hace mucha gracia Tu muñeco echándose para atrás Intentando pegarle ¡Eso ha estado bien! ¡Eso ha estado bien! un truco nuevo. Como en el Bader Inmortal, que en el Bader Inmortal desvías los rayos así. En Star Wars? En Gribus. En el Bader Inmortal cuando te disparan moviendo la espada así y devuelves los rayos de las pistolas láser. Tú, sacas tú. Claro, pero ya perdí un set. Claro. ¡Ay! ¡Ay! Esas son las que no sueles devolver, ¿eh? Un unbelievable rally. ¿Por qué dice rally si esto no es de coches? Eh, desgraciado. Uy. No. Tú. No. ¿Qué? ¿Por qué no la has devuelto? O sea, en mi pantalla la pelota estaba por ahí volando ¿Ah, sí? Y volvió para acá, súper raro Qué raro ¡Uy! ¡Ostras! Se ha bugueado un poco ¡Ay! ¡Ahí esa! ¡Ahí esa! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Lo has pegado la revés! Espérate, espérate que se me desconecta el mando izquierdo ¿Otra vez? Ya, ya está ¿Y eso por qué pasa? Porque son una basura, tío ¡Fuaya mierda, no! Que nadie se las compre, las Lenovo Explorer Y es que el mando no va a sincronizar con las gafas Va conectado al PC por Bluetooth Vale que los otros vayan también por Bluetooth a lo mejor Pero por lo menos van a las gafas, no van al ordenador Bueno, pero me ha servido esta porquería de casco para... ¡Oh! Oye, espérame, voy a probar una cosa A ver, estoy dando vueltas con la cuerda Sí, mira, a ver, espera, espera, espera Mira, yo también ¿Qué vas a decir de las gafas que te han servido para qué? Para probar la realidad virtual Para darte cuenta de lo que mola, ¿eh? Sí, sí, sí Porque uno desde fuera a lo mejor piensa yo 500 euros es una pasta, gastarte en un buen casco Pero la verdad que ya hay un montón de juegos que te lo merecen ya Sí, y también que gracias a mí a que te insistí para que las tenías y no te las quería poner Tuve que insistir, te gusta, usalas, usalas, usalas De la cuarentena El tema este de quedarse en casa, pues, me ha servido para... Para sacar ganas, para poner Claro ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esa ha salido doble! Siempre las dobles te salen a ti No sé por qué ¿A mí me sale alguna doble? ¿Me sale algún toque doble de esos a mí? No sé Bueno, es que te darías cuenta por qué siempre salen defectuosas, tío ¡Ah! Pero es que... ¡Ah! Ten, 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 ten Ten, 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 ten Ten, 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 ten ¿Ves? Se me ha quedado parado el mando ahí Ahora los dos codexs no tienen manos, no tienen manos, tío ahí ha aparecido la raqueta y el otro hay que quitar un poquito estás usando las pilas nuevas sí pero con la carga que venían a vale igual tienen que cargar un poco bueno no normalmente siempre vienen ahora ya las suelen venir cargadas casi siempre ya no tienen el efecto memoria ostras esa no lo que no sé ni cómo la he devuelto he ganado todos voy a darle aquí para esto next voy a darle a rematch para que la gente te vea acepta el rematch bueno entonces que lo dejamos aquí voy a pegar una paliza se pierde se pierde el movimiento me pierde las lentes sí 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 si me esto no es de mesa estos tenis aquí hay que sacar la cruzada esto le doy a mi novia si hago así ya ya no tengo espacio no lo dejamos aquí está ya perdón está ya está ya está ya esto no esto no lo ponga como que ya que no lo ponga con lo que mola un saludo para leti vale vale pues bueno adiós no la veo no la veo porque tengo yo la mía aquí porque tengo la mía espera que la suelte uy me ha dado la cara déjame que te vas de vuelo a cabrón venga el que gana este punto gana todo me ha ganado todo me ha ganado todo no ha servido de nada todo lo que he hecho bueno pues nada nos despedimos aquí no adiós chavales el juego está muy bien y al que le guste el ping-pong pues no va a disfrutar sí sí y para jugar con los amigos es una pasada no no deberían poner una demo por nada está baratito está baratito el juego está baratito no y me refiero que una demo de un juego de ping-pong repite el partido todo el rato ya es verdad o que tenga yo que sé 10 segundos 10 segundos de partido digo yo que te deje hacer un partido ya está o un número de usos como la de nintendo pues nada lo dicho amiguitos si os gustan los partidos ya no lo decís adiós adiós